Arcángel Gabriel, 11 de junio 2015, canalizado por Marlene Svetlisov. Arcángel Gabriel, amados. Me gustaría darles una charla sobre la cualidad del amor que se conoce como iluminación. Una persona iluminada sabe que todos los habitantes de la Tierra dependen unos de otros para su supervivencia. Este individuo ve la naturaleza interconectada de toda existencia y conoce su propio lugar en el universo. Ellos son cariñosos, compasivos, amables, y realmente se preocupan por otras personas. Una persona iluminada permanece espiritualmente abierta a todos, comprendiendo que otras personas los nutre espiritualmente, es decir, en el sustento y crecimiento. Son perspicaces, y ven el mundo con una claridad en su visión y ya no tienen necesidad del poder de lucha que la humanidad actualmente todavía se involucra. Estos individuos han aprendido maneras saludables y positivas de relacionarse con otras personas y están conectados con su propia orientación divina y fuerza interior. Se han enfrentado al desafío de convertirse en una persona consciente e iluminada, sabiendo que esto requiere el dejar ir muchas cosas que anteriormente les fueron muy queridas. Estos individuos son conscientes de que ya están en su camino espiritual más perfecto y siguen su mayor pasión hacia la realización de sus sueños. Una persona iluminada tiene gran tolerancia, paciencia y comprensión de los errores de los demás. Son emocionalmente estables y entienden que se requiere de una toma de conciencia, compromiso, esfuerzo y dedicación para caminar por la senda espiritual. Es un esfuerzo que se hace, ya que bien vale la pena la recompensa espiritual personal que conlleva. Son conscientes de que tienen que reponer su fuerza espiritual sobre una base diaria. Los que alcanzan la iluminación en alguna medida, lo hacen a través de alguna forma de meditación diaria o práctica de la oración. Tienen un compromiso amoroso y sin apego de ayudar a otros a alcanzar la iluminación personal y la libertad que trae. Sus vidos son ricas, gratificantes y llenas de infinitas posibilidades de crecimiento y expansión en todos los aspectos de su experiencia de vida. Ellos son felices y tienen una disposición alegre y cariñosa. Esto les ayuda a plasmar una actitud optimista y aceptar los vaivenes de la vida. Son pacíficos, serenos y han logrado la libertad de la preocupación y el miedo. Ellos ven la condición humana desde la perspectiva más elevada de su espíritu eterno que va más allá de su existencia física y están libres de las ilusiones del mundo material. Ellos saben sin lugar a dudas que ellos mismos son la clave de la libertad y que hay tantos caminos para perfeccionar la iluminación, como seres en el universo. Ellos entienden que todo el mundo tiene la libertad de elegir el tipo de realidad que desea experimentar. Para encontrar y experimentar la iluminación, aceptan los ritmos diarios de expansión y contracción, sabiendo que todo en su mundo está bien. Estas personas tienen una comprensión más profunda de que son seres eternos fuera de su cuerpo físico y su mente temporal. Ellas ven su vida como una celebración de estar íntimamente conectadas con el universo entero sabiendo que es una inteligencia consciente viva, que respira y los ama incondicionalmente. Ellos expresan personalmente y aceptan esta verdad por dondequiera que caminen sobre la tierra. Al aprender cómo mantener la calma en su interior, aquietar su mente y sus emociones mientras rezan y meditan, se centran en quienes son como seres espirituales. Al hacer esto, logran poco a poco la felicidad interior y viven constantemente en un mundo de maravilla y asombro. Ellos comprenden que el éxito en la vida de ellos se define por cuán realizados se sienten como seres humanos espirituales y no por sus logros mundanos. Los secretos del universo son descubiertos simplemente por estar en el aquí y en el ahora. Experimentan ser uno con la infinita, todopoderosa y omnisciente fuerza divina universal, siendo ésta una constante diaria en sus vidas. Sus acciones son motivadas y experimentadas con un sentido interno de integridad, un sentimiento de que uno está verdaderamente atendido por el universo y que siempre se es abrazado amorosamente y esto les brinda paz y alegría. Poseen el conocimiento que todas sus necesidades siempre se cumplen y siempre se les proporciona todo. La iluminación espiritual transmite un nivel de sabiduría y conocimiento sobre la vida y el universo que no tiene parangón alguno con ninguna otra experiencia mundana. Hay una fusión con una inteligencia suprema, con un amor tan profundamente imperioso que literalmente cambia la vida de una persona y le otorga una profunda sabiduría y comprensión de la vida y del universo. Esta experiencia suele ir acompañada de un desprendimiento de todas las cosas no permanentes junto a una conciencia total de todo lo que es, en el momento que es. La iluminación está disponible en cada momento para cada individuo, es eternamente brillante y radiante como el sol y la sensación de alegría y libertad que trae es una de las mayores recompensas que uno no podría jamás imaginar experimentar. Es la última experiencia de vida que todo el mundo busca. Que sus experiencias de vida les traiga mayor iluminación y conciencia en su conexión con todo lo que es. Yo soy el Arcángel Gabriel.